qué pasa bolsillos y parceras bien que bueno que estamos con un nuevo vídeo para el canal y continuamos con esa vaina de campeando cuando se van a toda esa hueva y listo van como les dije iba a usar escuelas ahí random que nunca había usado en este caso vamos a remasterizar su mapa que se caracteriza mucho por que lo puedes usar para cambiar la loco si es un mapa que tiene casos bien melas para cambiar y toda esa vaina pues cada casa la puedes usar en esta casa donde yo estaba hay una en pique en pique hay mucha gente lo que si les recomiendo más la de pochino porque fíjense que tiene un look decente bien fíjense me tiré sin nada y voy consiguiendo poco a poco vean botiquines los botiquines siempre van botó balas yo pues si no tengo palomas por eso lo digo paloma es una habilidad que funciona demasiado si vas a buscar luz y cosas así porque muchas veces uno no consigue mochila y con esa habilidad pues ese problema como que se va así ya no tienes ese problema no tengo espacio y cosas así en mi caso si hubiese tenido a paloma ahí pues me hubiese ido muchísimo mejor pero bueno no la tenía así que nada toca adaptarse y agotar balas y toda esa vaina y bueno yo acá me voy moviendo esto es lo que yo hago en vez de ir fuera de zona me voy introduciendo más a la zona pero bueno tiene su recompensa ya que si la sabes lutear sabes jugar la bien pues va lo vas encontrando pues si lo que dejaron los demás que tarde o temprano te van a servir y van me toca botar balas porque no hay de otra pero pues bueno dan ya llevaba seis botiquines que es lo que más me importa cuando estoy así jugándola con sonido a esa vaina bien y listo sigo avanzando a ver pues que más allá por las casitas cuando ya me doy cuenta que la zona va cerrando y que no hay nada pues ya y si me toca empezar a irme si utilicen carros lanzaderas las tirolesa lo que sea pues para que se le facilita toda esta vaina y bueno yo acá voy avanzando todo relajado dan las zonas súper lejos de estado y yo aquí pues me tocó tomar tirolesa y toda vaina para lograr salir porque si si no no podía pero fíjense a pura pata logro salir hay que medir muy bien las distancias que habilidades tienes obviamente para que logres sobrevivir vean que encuentro este rincón así que simplemente esperar aquí hay que empujar a la zona y fíjense faltaban 17 ahí se mató uno de algo me ayuda y bueno nada que decir simplemente vean acá aparece el primer enemigo si es lógico vean yo acá sin quererme encontrar con nadie aparece la gente vaya apareció el balne lo aprovecho y activa bichota yo también activo el bicho aquí y fíjense que utilice el bicho de él en su contra y apareció el carroñero así de simple vean hoguerita bien menos me echo un botiquín y bueno no sé si me eche el botiquín total ahí la hoguera haciendo de la suby así ya que eso es lo que se busca ahí le doy unas balas no le di ni una porque ni idea nada las montañas ahí aquí me cojo la uss y rapidito me echo otro botiquín y vean como le digo yo paso dentro de esta zona demasiado tiempo es en la cuarta zona si no estoy mal y bueno ganja cuanto no quito esta zona pero gracias al favor vean lo poquito que me baja la la vida y gracias a esas habilidades es que la vida me baja tan poquito como siempre comento vean la esta zona también te ayuda mucho a sorprender a los enemigos ya que nadie se va a esperar que tú estás por aquí sin embargo fíjense el balecita ese me dejó yo un toque pero bueno ahí el balecita ese ni se había dado cuenta que estaba aquí sí así que vean ahí los suelos simplemente y listo como le intenté apuntar la cabeza debajo la mira y aún así no lo terminamos llevando bien menos yo que y listo ya nada fíjense aquí logré avanzar un poco pero vea como le digo acá en la partida de su lo que aquí van la zona empujando me todo eso no tenía más opción y colocó las paredes que puedo e intenté ahí granadear pero vea me pegaron cool espalda y loco y fíjense así así son las partidas lo casi son las partidas hay gente de todos lados bueno eso es diamante 3 ya casi diamante 4 y listo ahora les muestro acá otro vean cómo se arregla una partida avanza me habían favorecido como tres o cuatro zonas no sé y vean falta un cuanto no sé 18 creo y me voy a tirar de esta vaina y aparece un man o sea un man con la zona de ésta por eso le digo a cada gente se busque sobrevivir darle el balecita y me disparó y le hago algo de daño ahí venía pero se arrepintió así que bueno no tenía de otra vean la hoguera la hoguera es fundamental siempre que la lleven tanto para la última zona para salvarte en ocasiones que no tenga botiquín y bueno me tocó echarme la hoguera y porque pues no había de otra el enemigo obviamente me iba a esperar ahí y bueno por suerte van a cambiar que termino consiguiendo un carro en caso de que no me hubiese conseguido un carro me tocaba bordearla así así fuera que me llevara y listo pero bueno no queríamos quedar en esta posición tan plebe en el número que faltaba 12 más 1 no queremos quedar en ese número así que bueno por suerte todos conseguimos el carro y me voy dirigiendo de inmediato pues para pochinoclo con novia de otra van a inclusión empezaron a disparar ahí había gente por todos lados van había gente en esta casa de aquí así que bueno no tenía otro sino que quedarme aquí esperar a ver no tenía una buena arma aquí me consigo una mp pero sin balas así que que hago yo simplemente esperar vamos y moviendo aquí para allá de allá para acá porque pues había gente arriba había gente por los alrededores simplemente que hago me quedo en esta posición de afuera pero aquí esperando y la creo que será la tipita que me había disparado no estoy muy seguro pero bueno ahí me lo terminó ayudando fíjense las kills llegan así de simples parece que el enemigo se le regale y vea de no tener nada va a pasar a tener chaleco al 4 mejores armas y toda esa vaina así de sencillo osea pues que se puede decir así mejoró mi loot todo ese tiempo que el tipo ese lo que se quedó looteando yo lo aproveche aquí si mientras yo campeaba el looteaba y aquí me lo terminé cogiendo el loot y ya está unas emotizas ahí por bot y bueno acá vean hay un tipito arriba ya venía la zona que hay que hacer simplemente esperar a que la zona me empuje eso es lo que yo siempre hago si la zona no me empuje pues me quedo aquí hasta que la zona se le dé por empujar cuando ya veo que ya está por si por que escucho que el mancito ya se bajó y toda esa vaina es que yo voy a decidir tirarme de aquí así de sencillo y listo ahí está la agua mucha esa vaina hay gente por estos alrededores van inclusive me introduzco dentro de zona para sorprender a algún enemigo no sé sí porque eso ayuda bastante va me voy dejando pasar esta zona me hace daño pero es la manera en que a estos en estos enemigos a estas alturas las zonas les tienen súper miedo así que eso es lo que yo aprovecho me dejo pasar un ratito para intentar sorprender lo vea me voy dejando pasar y así sucesivamente mientras el enemigo avance yo lo puedo espaldear o sea sí pues me acuerdo sabía que me está quitando con inhaladores y cosas así y bueno acá voy poniendo para desglue porque ya pues ya no sabía dónde estaba la demás gente y bueno me han faltado un 4 ahí había toda la gente estaba por ella por lo visto así que pues simplemente era ya ganar la persona avanzar y intentar ganar la persona eso es lo que pues planeaba ser yo y así de sencillo vaya veo que están esos dos tipos que se están enfrentando era lógico que esos dos manes se iban a enfrentar yo no me iba a interponer en su enfrentamiento simplemente le iba a ganar por zona y ya estaba avanzó avanzó me voy ubicando el tipo de se me intentó tirar algo yo aquí simplemente me lleno de p para que él caiga su magia y tiró esa vaina por si hacía algo que se yo no tenía la hoguera pero si tenía pues bastante botiquines y ya está en mientras ellos dos hacían daño y yo acá la ganaba por zona y listo vea ahí se tiraron cuanta vaina y fíjense que no le alcanzó en mucho tiempo y la terminamos ganando y les comento que aquí pues nos hicimos bulla pero no grabé el rango así que efe y bueno nos vemos en la próxima